En 2014, el Programa Nacional de Prevención del Delito destinó 61.5 millones de pesos para tres municipios. De ese recurso económico, cerca de la cuarta parte se distribuyó de la siguiente manera. 6 millones 900 mil pesos para crear tres academias de fútbol en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, cada una con un costo de 2 millones 300 mil, 3 millones 300 mil pesos para establecer una actividad llamada Por Mi Barrio Soy, esto en Guadalupe, así como 5 millones de pesos para la construcción de un centro de desarrollo comunitario en Fresnillo. La empresa TGMEX o Estrategia Municipal, cuyo representante es Rubai Monroy Luna, recibió por parte de los tres ayuntamientos citados casi 80% del total de recursos de este programa, con un porcentaje de 63% por parte de Fresnillo, 58% por parte de Zacatecas y 47% por parte de Guadalupe. Los rubros en los que ha prestado servicios esta empresa son asesorías, talleres, dar conferencias, capacitar a adolescentes y mujeres en el trabajo, así como ejercer recursos para construir obras de infraestructura. El 20% restante de estos recursos fue otorgado a proyectos de otras empresas, instituciones educativas, organizaciones sociales y particulares. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.